Comenzamos el primer curso de inmersión al español en Ciudad de México este 2024. Hoy es el día cero, así que todas las estudiantes llegan este día y por 15 días ellas practicarán y platicarán español con gente local de la Ciudad de México. La primera en llegar es Kim, quien nos visita desde Camor, Canadá. Hoy es un día muy especial porque hay un eclipse que atraviesa México y Estados Unidos y a ella le tocó la suerte de que pudiéramos verlo juntos. La segunda en llegar fue Celeste desde Michigan, en Estados Unidos y la tercera en llegar fue Tisha desde San Francisco, California. Esta será nuestra casa por los próximos 15 días. Cada estudiante tiene su habitación y baño privado y estaremos conviviendo en una zona céntrica de la Ciudad de México, en una casa típica mexicana y lo principal en una zona segura. Este curso es para hablar en español y conocer la cultura de México, así que este día jugaremos un juego de mesa y de conocimiento. Lo importante es que este juego es para platicar en español. Y así terminamos este día. Mañana comienza el curso, así que vámonos a descansar. ¡Gracias!